¿Qué voy a hacer? Espero que todos estén bien. Mi gente, hace un ratito estaba trabajando en un video para ustedes y tuve que interrumpirlo por esta razón. Exactamente, mi gente. Desde hace unos días ya la estaba esperando. Me llegó finalmente la placa de YouTube. Me llegó súper rápido. Creo que hace solamente como 15 días que llegamos a los 100.000 suscriptores y ya tengo la placa aquí. Y por supuesto que me hace muchísima ilusión abrirla junto con ustedes. Así que vamos a revisarla que tengo muchísimas ganas ya de abrirla. Vamos a abrirla ahora mismo, gente. No quiero romperla, no sé ni cómo se abre esto. Aquí viene el papel de felicitaciones, no sé qué. Viene también aquí otro papel con felicitaciones. Ya ustedes están cansados seguramente de ver esto por ahí, donde quiera. Y aquí está lo que estaba esperando, gente. Me da miedo hasta ensuciar la gente. Miren qué linda. Miren ustedes ahí, ahí tenemos el nombre presente de Baralesei por lograr los 200.000 suscriptores. Realmente me hace muchísima ilusión tener esta placa finalmente aquí en casa, gente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. No les voy a decir que no pensé tener la placa. Desde que comencé el canal, uno de mis objetivos era alcanzar esta meta. Y por supuesto vamos a seguir trabajando para ver si llegamos a la plaquita amarilla. Ya tendría luego que buscar un espacio por aquí atrás. No sé dónde de aquí en la pared para que ustedes siempre la vean en todos los videos. Como ya les dije, estoy súper pero súper contento con esto. Ahora me parece que tendríamos que hacer alguna pintura especial para celebrar que tenemos aquí la placa. Pero voy a dejar que ustedes sean los protagonistas de esta pintura. Así que déjenme poner en los comentarios sus ideas. Así que ya ustedes saben, gente. No quería dejar pasar este momento. Fue un video súper corto, súper rápido. Y nada, ahora me toca seguir dibujando lo que estaba haciendo para ustedes. Les recuerdo también que estoy llenando la libreta esta que está casi casi ya completa. He estado muchísimas horas trabajando en esto. Y ya tengo muchísimas ganas también de enseñárselas a ustedes. Así que próximamente viene esto por aquí. Y nada, mi gente. Me despido de ustedes. Recuerda, como siempre les digo, vive con arte que es la mejor manera de vivir. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y nada, gente. Muchísimas gracias por todo de verdad de corazón. Y nada, a buscar la próxima placa. ¡Suscríbete al canal!